En Telenoticias Estelar abrimos la puerta a la información que surge en diferentes partes del país. Y los responsables de abrir esa vía informativa son nuestros corresponsales quienes, comprometidos con sus comunidades, dan a conocer sus alegrías, tristezas y necesidades. Con sus historias, nuestros corresponsales buscan siempre marcar la diferencia con calidad, seriedad y responsabilidad. Porque TN5 va más allá de la noticia. Telenoticias Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Canal 5, El Líder. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Por cada compra de 1.500 lempiras con tus tarjetas Visa Atlántida, participas por un viaje doble a la final del Mundial. Hombre apunta con una pistola a Cristina Fernández de Kirchner cuando llegaba a su casa. Consejo Nacional de Defensa y Seguridad nombra a los nuevos titulares de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Mientras las autoridades de la NE aseguran que la intervención de la EEH no dio los resultados esperados, la Superintendencia de la Alianza Público-Privada prorroga por seis meses más la intervención. Medicina Forense no esclarece las causas de la muerte de Daniel Escobar, hijo del exsecretario privado de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla. El juez de letras concede siete sobreseguimientos definitivos y cinco sobreseguimientos provisionales en el caso Pandora II. La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción ratifica autodeformar procesamiento contra cuatro funcionarios del SANA. Derroche de fervor y civismo en el Día de la Bandera Nacional y en el inicio de las fiestas patrias para celebrar el 201 aniversario de Independencia. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Compra con tus tarjetas Visa Atlántida y puedes ganar un viaje doble a la final del Mundial. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Tras cumplirse un año de la intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a la empresa Energía Honduras EH, las autoridades de la Superintendencia de Alianza Público-Privada SAP la prórrogó este jueves por seis meses más. La SAP argumentó que al concluirse el periodo de los primeros 12 meses de la intervención, la empresa Energía Honduras no presentó una solicitud formal para terminar la intervención en la que debió acreditar que las causas que originaron esta medida fueron solucionadas y que está en posibilidades de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones establecidas en el contrato. El periodo de prórroga comprende del 1 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 1 de septiembre. El secretario de Energía y gerente de la NE, Erick Tejada, reconoció que la intervención realizada a EEH en el último año no dio los resultados esperados debido al modelo que se utilizó, pero asegura que el actual gobierno está listo para presentar un nuevo plan de acción. Por su lado, analistas afirman que ninguna de las dos empresas ha logrado reducir las millonarias pérdidas que tiene la NE, por lo que demandan acciones efectivas para resolver la problemática. El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica reconoció que la intervención que se realizó a la empresa Energía Honduras no dio los resultados esperados por el modelo de trabajo conjunto entre las dos empresas que se aplicó. Por ejemplo, la función que hace H es, digamos, la operación que hace distribución en la NE, ¿no? Entonces, más o menos esa era la dinámica, pero realmente no se obtuvieron los resultados esperados. El funcionario dice que este gobierno encontró en crisis la estatal eléctrica, pero afirma que está listo para aplicar un nuevo plan de acción durante la prórroga de seis meses que le aprobó la Superintendencia de Alianzas Público-Privada. La pérdida sigue básicamente de un comportamiento similar. Recuerde que nosotros encontramos la empresa en ruina, ¿verdad? Debería haber a nivel nacional 70 cuadrillas, encontramos 28, y esas 28 están muchas en mal estado, ¿verdad? No hay medidores, no hay botas, no hay uniformes, o sea, es una situación bastante precaria. Analistas explican que ni la NE ni EH han cumplido con el objetivo principal que es reducir las pérdidas de energía que tienen en coma las finanzas de la estatal, pues sigue perdiendo el 38% del suministro, lo que equivale a más de 15 mil millones de lempiras al año. La opinión pública necesita mensajes claros sobre cómo se está manejando esta situación, cómo se está maximizando el gasto y cómo se está preparando la NE para retomar en un año totalmente las actividades de distribución. La crisis de la NE impacta en las finanzas del Estado y en la economía en general, por lo que se debe revisar el contrato de EH por incumplir el objetivo y a continuación tomar medidas correctivas para solventar la problemática. Desde que entró en operación la empresa EH, en vez de reducir las pérdidas, se han incrementado. Entiendo que ahora andan por 35 o 36%, se debe hacer una revisión, se debe hacer una revisión y buscar los correctivos más adecuados para afrontar esa situación que es crítica para la empresa, una de las empresas principales. El Estado le otorgó a la empresa Energía Honduras un contrato por siete años para reducir de 32 a 15% las pérdidas técnicas y no técnicas de la NE, pero seis años de operaciones estas siguen por encima del 38%. Sobre esta temática, a continuación, un espacio solicitado por la empresa Energía Honduras EEH. En fecha 1 de septiembre de 2021, durante la Superintendencia de Alianza Público-Privada SAP, integrada por los superintendentes, señores Leo Castellón y Iresí, César Cáceres y José Rolando Savillón, en forma arbitraria y antojadiza, decretaron la intervención del contrato de empresa Energía Honduras EEH, bajo argumentos equivocados, buscando favorecer intereses particulares, hechos que están siendo investigados por las autoridades competentes. Se designó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, como interventor, responsabilizando a esta última de cumplir con las obligaciones contractuales durante el periodo de dicha intervención. Un año después, respaldados en las declaraciones realizadas por el representante legal de la NE y los análisis presentados y discutidos a lo interno del Comité Técnico del Fideicomiso, CTF, se evidencia una desmejora en 22 de 34 indicadores evaluados, siendo dentro de estos los indicadores más afectados, los referidos a pérdidas de energía, recuperación de la mora y las inversiones necesarias para la reducción de pérdidas. Asimismo, esos análisis develan una mejoría en aquellos indicadores que durante la intervención han seguido a cargo de EEH. Para agosto de 2021, derivado de la gestión de EEH, el indicador de control y reducción de pérdidas presentaba una notable mejoría que permitió cerrar el año 5 de operaciones con una reducción de 4.28%, esto certificado por el supervisor del contrato. No obstante, a partir del periodo de intervención, según informe presentado al CTF, dichas pérdidas han tenido un aumento del 0.6%, equivalente a 764.4 millones de lempiras. Cabe señalar que la NE asumió en forma unilateral y arbitraria la obligación de realizar las inversiones en el área de distribución para el sexto año de operaciones, dejando de instalarse cerca de 465.179 medidores. EEH presentó su plan de inversiones para el área de distribución en el año 6 de operaciones, conforme contrato. No obstante, la NE asumió la obligación de realizar las inversiones durante el periodo de intervención a pesar de la oposición de EEH. A la fecha, la NE no realizó inversión alguna conforme a su plan propuesto de 116.79 millones de dólares para la reducción de pérdidas, hecho que ha sido resaltado por la supervisión del proyecto. Las únicas inversiones reportadas son las realizadas por EEH como consecuencia de procesos de inversión continua. Ante los indicadores comerciales, los análisis muestran un incremento en la atención de las gestiones solicitadas por los usuarios de 137.057 gestiones pendientes, así como en el tiempo promedio de respuesta de las gestiones solicitadas, llegando a tardarse hasta 67 días hábiles en promedio. También se presenta un aumento de usuarios con facturación promediada de 246.478 clientes y un incremento de la morosidad en 1.777 millones de lempiras. Respecto a la mora, más del 50% corresponde a cuentas de gobierno, 4.377 millones de lempiras y cuentas inexistentes para depuración, 3.439 millones de lempiras, sumando un valor de 7.816 millones de lempiras. Desafortunadamente, no hemos recibido el apoyo de las autoridades en este periodo de intervención, con el propósito de depurar las cuentas inexistentes y coayuvar a que las instituciones de gobierno paguen el servicio de energía eléctrica conforme al consumo mensual sumada a la atención de la mora acumulada. A partir de la intervención, se observa una desmejora en los equipos de media telegestionados de un 4.8% por fallas en conectividad y en las actividades de instalación. EH reitera su voluntad de trabajar en forma conjunta con el Estado de Honduras en la búsqueda de decisiones que permitan el mejoramiento del subsector eléctrico de distribución, bajo criterios claros y el respeto a la seguridad jurídica, cuya observancia está inicialmente en cabeza de las instituciones del Estado. Autoridades de la Dirección de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía anunciaron que para las próximas semanas continuarán las rebajas en el precio de las gasolinas, pero se espera un incremento en el diésel debido a la llegada del invierno en Estados Unidos y Europa, temporada en la que aumenta la demanda de este derivado del petróleo. Podemos esperar dos cosas en las siguientes semanas. La primera, que las gasolinas superior y regular siempre van a tener una tendencia a disminuir los precios, no disminuciones tan grandes como las que estuvimos viendo en algunas semanas atrás, donde tuvimos rebajas incluso de más de cinco lempiras en algunos casos, pero siempre van a observar algunas rebajas y en el caso del diésel podemos esperar lo contrario, algunos incrementos y eso por qué. Ya lo hemos mencionado anteriormente que la entrada del invierno en Estados Unidos y en Europa genera un incremento bastante notable en la demanda de este porque es usado para calefacción y al incrementarse la demanda, entonces incrementa el precio porque es un mercado de oferta de demanda. Posa se explicó que el gobierno está analizando algunas medidas para mermar el impacto en el bolsillo de los hondureños y a la industria debido a que las alzas en el diésel pueden prolongarse por varios meses dependiendo la intensidad del invierno. Los caficultores a nivel nacional se declaran en alerta por la presentación en las últimas horas en el Congreso Nacional de un proyecto de decreto para que los millonarios fondos por la polémica retención por quintal de café se trasladen al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadeza con el falso argumento según la iniciativa que estos son dineros del Estado cuando salen del deprimido bolsillo de los cafetaleros. A la problemática del alto costo de los insumos, carreteras en mal estado y fincas casi en el abandono se podría agregar otra dificultad y preocupación con la iniciativa de la diputada de libre Adriana Castellanos que pretende poner en manos exclusivas de Banadeza los millonarios fondos de la retención por quintal de café exportando. Está en analizar la realización del pago de la retención a los productores de café sea por medio del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadeza. El temor de muchos caficultores es que se trata de un proyecto de decreto que tiene fuerza de ley y viene de una diputada del oficialismo que erróneamente dice en la exposición de motivos del decreto que los más de 1.500 millones de lempidas de la retención son del Estado cuando los mismos salen del bolsillo de cada caficultor. Sí, la verdad que ese es un dinero del productor de café. Se le retiene al productor y que ese dinero se lo deposita a una cuenta a uno con un papelito que le dan un recibo que le dan en el café, uno se presenta al banco y ese dinero se lo regresan a uno, pero es un dinero de uno, no es del Estado es una retención del productor del café. Desde hace muchos años un grupo de caficultores en todo el país exige cambios en la gobernanza de este sector y que la retención de 9 dólares por quintal exportado tenga mayor claridad y transparencia. Lo que no conciben es que estos fondos de un plumazo queden en manos de un banco estatal con marcada injerencia de los políticos de turno. 1.500 millones que aportamos anualmente al fideicomiso de los 9 dólares por cada quintal de café exportado que es un dinero que el 100% de los productores sea manejado por banadeza. Creemos que es un tema que hay que analizarlo más. De momento la iniciativa de ley de la diputada de Libre por el Departamento del Paraíso luce como una propuesta personal, pero los caficultores temen que en el fondo exista una intención oficial para mover los silos con fines políticos de la caficultura y de paso pretendan meterle mano al dinero de la retención cafetera donde el gobierno no aporta ni un centavo. Economía hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. La considerable baja en la producción de banano reportan productores independientes ante el cierre de varias fincas, así como los obstáculos que enfrentan para lograr financiamientos, además de otros factores que contribuyan a la recuperación del rubro. Los altos costos de producción y la falta de financiamiento impiden según productores independientes de banano una pronta recuperación, a tal grado que muchas fincas al norte del país han cerrado operaciones y las que sobreviven reportan una baja en su producción. Ante esto hacen el llamado al gobierno. Ha sido difícil, pues, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Y entonces, pues, ¿cómo vamos a levantar esto? Necesitamos darle trabajo a la gente. ¿Y cómo vamos a darle trabajo a la gente si no hay dinero? Necesitamos financiamiento. Nadie está diciendo, ah, la mayoría de los bananeros estamos hablando de que no estamos pidiendo regalado a las cosas. Vamos a pagar lo que pidamos, cada finca va a pagar lo que se le entrega. Para este año, solo en el norte del país, los productores independientes proyectaban una producción de por lo menos 6 millones de cajas de banano para exportar. Sin embargo, ante la situación que se enfrenta, quizás se alcance un 50%. Por eso son necesarios, dicen los incentivos, para este rubro. Algunos ya dejaron de producir porque ya no pudieron seguir más con sus fincas, ¿verdad? Ya no había financiamiento para rehabilitarlas, mucho menos para darle el mantenimiento. Y eso ha ocasionado, ¿verdad?, que ellos dejaron de operar, ¿verdad? Algunos ya no tienen trabajadores, ya no tienen sus fincas, sus tierras abandonadas. En su momento, Honduras fue uno de los mayores productores de banano. La situación se complicó aún más con el paso de las tormentas Eta y Iota. Sin embargo, hay quienes no pierden la esperanza de una recuperación. Claro que sí se puede, esperando que con la ayuda del gobierno, y no solo apoyo económico, sino también apoyo técnico. Porque el punto no solo es dar dinero, sino tratar de darlo de una forma que pueda llegarse a la producción. En la actualidad, en algunas plantaciones donde se sembró banano, hay otros cultivos derivados de los diferentes factores que obligaron el cierre de varias fincas bananeras. Honduras registra un déficit en la balanza de pagos porque las importaciones siguen siendo más altas que las exportaciones. Analistas explican que a partir de este mes de septiembre, se refleja un incremento en la demanda de dólares para importar las mercancías que se comercializan en la época de Navidad. Generalmente, para la época antes de Navidad, siempre se da. Es como ya algo muy rutinario para nosotros, ¿verdad? De tener un mayor incremento a las importaciones. Y el balance siempre se comienza a disparar. Aparte de eso, porque recordemos, hay un momento en que nosotros nos vemos más consumistas y se acerca al mes de diciembre, que podríamos decir que al último trimestre es donde comienza a verse, por lo general, un aumento a lo que son las importaciones, porque nosotros somos importadores de muchas cosas de consumo. El expresidente del Banco Central de Honduras y titular de Banprovi, Edwin Araque, explicó que este año el déficit entre el ingreso y egreso de divisas es históricamente bajo, lo que evitará una mayor devaluación de la empira. Los ingresos de divisas de Honduras tenemos en promedio al 29 de agosto ingresos 11.809 millones y egresos 11.866. Significa que hay un déficit de apenas 87 millones, que en periodos pasados los déficits oscilaban entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Entonces, más bien, vamos a tener un déficit histórico, pequeño en la balanza, en cuenta corriente la balanza de pagos y lo que nos va a dar realmente mayor estabilidad en el tipo de cambio. El funcionario reiteró que el Banco Central de Honduras tiene más de 8.500 millones de lempiras en reservas o de dólares, en reservas internacionales que cubren seis meses de importaciones, por lo que hay suficiente respaldo para comprar las mercancías que requiere la población, como combustibles, medicamentos y otros artículos para la industria y el consumo. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Alrededor de 3.500 millones de lempiras en préstamos avalarán a través de garantías a la micro, pequeña y mediana empresa, reflejando un crecimiento importante, pese a las condiciones económicas actuales de alta inflación y desaceleración de la actividad productiva. Y nos hemos replanteado cerrar el año con una colocación entre 40.000 y 45.000 garantías, lo que va a significar alrededor de 3.500 millones de lempiras de financiamiento al sector MIPIME, que básicamente es el 95% de las empresas en Honduras. Entonces, ¿qué es lo que dice eso? ¿Por qué? ¿Por qué si en un ambiente o en una economía con tanta incertidumbre y con tantas amenazas? Es precisamente por eso, porque la garantía es un instrumento que baja el riesgo y contribuye a estabilizar, digamos, esa incertidumbre a través del acompañamiento y de la seguridad de que hay atrás un instrumento o un patrimonio que respalde y responde por los créditos que le damos a las MIPIMES. Fortigna explicó que las garantías pueden ser solicitadas por los micro y pequeños empresarios en las instituciones bancarias al momento de solicitar un crédito para financiar su negocio, ya que funcionan como un aval que cubre hasta el 50% del préstamo. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. El diputado de Libre, Juan Ramón Flores, introdujo en el Congreso Nacional un proyecto de ley para que se revisen las exoneraciones de impuestos para aquellas empresas que no están generando los empleos suficientes. Hay muchos empresarios que no están generando el empleo necesario y según datos del FOSTE, son 50 mil millones de lempiras que el Estado pierde de recibir por las exoneraciones. Y también hay un artículo constitucional que dice que no hay clases privilegiadas en el país, que todos somos iguales ante la ley y porque a unos empresarios sí y a otros no. Hay empresarios honrados. Y esto lo digo categóricamente. No es una persecución a una empresa privada. Solo queremos que se revise. Flores aseguró que el dinero que deja de percibir el Estado por las exoneraciones debería ser reorientado a la salud, educación y la micro y pequeña empresa que es la que genera un buen porcentaje de empleos en el país. En el caso de la muerte del joven Daniel Fernando Escobar, de 21 años, hijo de Saúl Escobar, exsecretario privado de la ex primera dama de la nación, Rosa Elena Bonilla, medicina forense no hace público las causas de su muerte y deja en la policía la investigación de la misma. Atentos a esta información que tendremos en los próximos minutos. Antes todos hemos escuchado la frase de que el tiempo es oro. Y esto es una realidad. El tiempo es uno de los bienes más preciados que tenemos. Y muchas veces nos hace falta más para poder realizar todas las actividades que queremos. Internet se ha convertido en un aliado para nosotros. Y el tiempo, ya que agiliza ciertas actividades, como por ejemplo, invertir en línea. Educación financiera es presentada por Banpaís. Clasifica a Qatar 2022 y gana paquetes de viaje doble con tus tarjetas Banpaís. Ahorro de tiempo. Esta es una de las principales ventajas de las inversiones por Internet, ya que no es necesario que te traslades a algún establecimiento, hagas filas o una serie de papeles y trámites interminables. Puede rentabilizar tu dinero a través de cualquier dispositivo con conectividad a Internet en cuestión de minutos. Practicidad. Puede realizar las operaciones desde cualquier lugar, la comodidad de tu hogar, tu oficina e incluso si estás del otro lado del mundo. Accesibilidad. Se amplió el acceso al mercado financiero a través de la red, facilitando la inclusión financiera, además de la posibilidad de acceso al mercado de valores con poco dinero. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Compra con tus tarjetas de débito y crédito Banpaís y clasifica a Qatar 2022. Las tormentas solares son una gran amenaza para la red actual porque podrían afectar los cables submarinos que nos conceden acceso a Internet. Sin embargo, China tiene un plan para evitar que eso ocurra. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. 55 años estando aquí gracias a tu confianza. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo. Un estudio en California ha revelado que una tormenta solar podría dejar al mundo desconectado de Internet. Esto porque podría llegar a afectar los cables submarinos que conectan la red. Pero China tiene un plan para evitar este escenario. De esta necesidad surge la idea de crear el Dow Chain Solar Radio Telescope. Un telescopio enorme, compuesto por un total de 313 platos y que con su diámetro de 6 metros ocuparán una circunferencia de 3,14 kilómetros en total. Aún se encuentra en construcción, pero es de esperar que se finalice su desarrollo a lo largo de este mismo 2022. Este enorme telescopio forma parte de un proyecto más amplio, impulsado por China, Chinese Meridian Project, y que tiene la idea de lanzar unos 300 telescopios repartidos por todo el mundo con la misma finalidad, estudiar el Sol para prevenir las tormentas solares y poder estar más preparados ante los posibles efectos de estos fenómenos. El proyecto tiene como finalidad estudiar los comportamientos del Sol para así poder prevenir cuando pueda ocurrir una tormenta solar y mitigar sus efectos. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. 55 años estando aquí gracias a tu confianza. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo. Claro lanza su nueva promoción de portabilidad numérica y la pone a disposición de los clientes durante todo el mes de septiembre, en la cual los usuarios que deseen pasarse a Claro conservando su número podrán hacerlo de forma gratuita. Así es, sabemos que el mes de septiembre es un mes importante y es por eso que Claro ha decidido lanzar esta gran promoción de portabilidad numérica que es que todos los usuarios a nivel nacional que se encuentran en nuestra compañía pueden venir con su número y recibir grandes beneficios. En el caso de prepago, 10 gigas de navegación durante 30 días, redes sociales y llamadas ilimitadas a la red Claro y en el caso de pospago en planes desde 3199 reciben dos meses gratuitos dentro del servicio. Los usuarios que realicen la portabilidad recibirán grandes beneficios, entre ellos los clientes prepago recibirán 10 gigas de internet gratis por solo portarse, redes sociales, llamadas, mensajes ilimitados a la red Claro y minutos a otras redes. Está imposible desde ya, primero de septiembre y va a estar durante todo el mes de septiembre, es totalmente gratis, o sea que el usuario solamente debe llevar su número, su cédula de identificación para que pueda iniciar su proceso de portación y venir a esta gran red, la red 4G LTE de Claro. Pórtate ya a la red Claro con tu mismo número en cualquiera de las tiendas a nivel nacional o puntos de venta de tu preferencia y experimenta de la red más rápida de Honduras. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Premiamos tu hábito de ahorrar con la promoción Ahorrando por mis sueños con Bacredomatic. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si bien ya se le practicó la autopsia médico-legal, la causa de muerte queda pendiente de investigación policial. Quedó pendiente de investigación policial, esto quiere decir que agentes de la DPI tienen que hacer sus investigaciones, ¿verdad?, y entregárselas al médico forense para que las establezca en su dictamen médico-legal. El levantamiento cadavérico de Escobar preliminarmente arrojó sospecha suicida que no es definitiva. Se produjo a la una y media de la tarde del miércoles en el interior del baño de una vivienda ubicada en Lomas del Guijarro, que según se informó, no era la residencia del Otsiso, cuyo domicilio está ubicado en el sector de Los Hidalgos. Sí, en el momento del levantamiento hay una sospecha suicida, pero recordemos que son las investigaciones que van a determinar de forma científica qué pasó. Este experto no descarta que Escobar pasara por un momento de fragilidad ante la situación que vive su progenitor para quitarse la vida. No obstante, considera que la policía tiene que investigar la escena del crimen para determinar si existen o no personas involucradas en este deceso, que según fuentes consultadas, se produjo durante una reunión de amigos. Para determinar que no hayan cómplices o no haya otras personas que hayan de repente participado en una situación delictiva. Los familiares retiraron el cuerpo a las cinco y media de la tarde del mismo miércoles y notificaron a su padre, Saúl Escobar, privado de libertad en la cárcel de Támara, que recibió el permiso del Instituto Nacional Penitenciario para poder acompañar el velatorio y posterior sepelio de su hijo. Va con personal de seguridad quien se encarga de estar con él en todo momento, ya que no significa que la familia lo va a traer, sino que él va custodiado por personal de seguridad y de la misma manera regresa al establecimiento penitenciario. De esta manera, Escobar comparte el mismo dolor que hace una semana vivió Roselena Bonilla de Lobo, también sentenciada por el caso Cajachica de la Dama, que perdió de forma violenta a su hijo, Saíd Lobo, el pasado 14 de julio durante un ataque armado, que acabó con la vida de otros tres jóvenes cuando salían de una fiesta. Como han podido ustedes ver y escuchar, Medicina Forense no publica absolutamente nada de las posibles causas de la muerte del joven Daniel Fernando Escobar, de 21 años, y deja que la policía investigue. En función, ha tenido conocimiento, telenoticias, de algunos indicios de estrangulamiento que podría presentar el joven Daniel Escobar, que sería una de las líneas de investigación ya, o está siendo una de las líneas de investigación de la Policía de Investigación de Honduras. En otra información, tras la muerte de la madre de la joven Lisbani León, ambas agredidas por la expareja de esta última, resurge la inconformidad de parte de representantes de varias organizaciones que cuestionan el pasivo accionar de algunos entes de seguridad. Para la coordinadora de la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia en el sector de Atlántida, la muerte de Amelia León, madre de Lisbani León, se pudo evitar cumpliendo la orden de captura que se libró el 21 de enero de este año contra José Luna Valle, el agresor a un prófugo de la justicia. En realidad hemos estado monitoreando el seguimiento del caso, nos consta el compromiso del Ministerio Público, hemos tenido a la vista las órdenes de captura que se libraron en enero de este año, y la pregunta del millón es ¿qué pasó? ¿Verdad? Porque de enero a cuando Lisbani tiene la fuerza para poder denunciarlo en las redes sociales, a la fecha han pasado prácticamente siete meses y ocurre otro hecho violento que pone en peligro la vida de la madre y hoy cobra su vida. Con este caso, dicen, se debe reflexionar. Cuando las mujeres denuncian, lo que buscan es evitar más agresiones, no encontrarse con episodios más violentos, y en la medida en la que la impunidad reina y el Estado no da respuesta, tenemos un posible caso de femicidio a la vuelta. La violencia contra la mujer es un tema común pero no normal, indica esta psicóloga y directora de la Dirección Mujer, Niñez y Familia Municipal, por lo que es urgente atender estos casos. Son realmente casos graves, no es una cuestión de que me miró mal, que me golpeó, me pegó, está tentando contra mi vida. Un hombre que me pega, un hombre que me maltrata, un hombre que me manipula, está tentando contra mi vida, no sencillamente violencia doméstica. Cuando hablamos de violencia doméstica a veces reducimos el daño y lo minimizamos, y no es así, es un caso latente y es grave. En el juzgado contra la violencia doméstica en San Pedro Sula, son unas 15 denuncias las que cada día se interponen. Esta trabajadora social manifiesta que el consumo de alcohol repercute en muchos de los agresores. Ciudad lo miramos, de hecho pues dentro de los juzgados mantenemos todavía ese índice de violencia, que son 15 denuncias diarias que llega la mujer, los detenidos que son fines de semana, donde han llegado a un estado de ingesta de alcohol, y esto pues hace de que el hombre, en este caso el agresor, porque aquí es el hombre agresor que estamos hablando, que cuando va con estos vínculos de alcoholismo, pues recordemos que pierde el control. Según las expertas, la prevención debe ser clave en diferentes instancias en la lucha contra este flagelo, que lamentablemente sigue cobrando víctimas como Amelia León, quien murió producto de complicaciones tras la agresión de la que fue víctima, al igual que su hija por parte de su ex yerno. La subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, expresó su preocupación este jueves durante su intervención en el foro Frente a Frente, por los alcances que está tomando el delito de trata de personas a nivel nacional y la fuerte presencia que tiene este flagelo en sitios turísticos como la isla de Roatán. En esas islas de la bahía, y en Roatán, y en Utila, y en todos esos callos, y Guanaja, hay que hacer una depuración, por lo menos nosotros, de parte policial, que los que me están escuchando allá en las islas de la bahía, todos esos policías, sepan que sí lo vamos a cambiar, que lo vamos a investigar, que vamos a generar un trabajo diferente, y sí el general. El general hablábamos ayer de eso. ¿Por qué, Renato? Porque definitivamente la isla está coludida de complicidad. La reacción del alcalde de Roatán no se hizo esperar, y a través de una llamada telefónica Frente a Frente le pidió mesura a la funcionaria. Nosotros hemos sido proactivos, te invito a que te informes mejor, ministra, con el ministro de seguridad, hemos estado trabajando de la mano. Todos los semanas hablo con él, o hablo con algún representante, si él me indica. Pero no hagamos una bandera para sacar pecho, una bandera para crecer nuestras carreras, o tampoco una campaña de prestigio. Nosotros lo critiquemos. Y, ministra, por favor, aclare, yo vi que viene a una entrevista a decir que los ricos y famosos y poderosos de acá no quieren que vengan los cuerpos policiales a investigar, y eso no es cierto, ministra. Magnab reconoció la presencia de este delito en la zona y destacó que realizan un arduo trabajo de la mano de UNICEF Honduras para abordar la problemática. Aseguró, además, que su llamada al foro no fue para defender el turismo de la isla, sino para expresar su preocupación ante el impacto negativo que está causando este flagelo en la calidad de vida de los isleños. La trata de personas con fines de explotación que incluye la prostitución ajena u otra forma de explotación sexual, servicios forzados, esclavitud, servidumbre y hasta la extracción de órganos está golpeando severamente a la sociedad, lamentan, defensoras de los derechos humanos. El flagelo está presente prácticamente en todo el país, pero la mayoría de casos se ven en Francisco Morazán, El Paraíso y Cortés. En ONU, mujeres consideran que es tiempo de comenzar a señalar a los culpables con nombre y apellido, mientras el gobierno dice que trabaja de frente contra este enemigo silencioso. La trata de personas en las zonas turísticas de Honduras es una realidad que no se puede negar según esta defensora de derechos humanos, quien lamenta que las mafias del turismo sexual operen a sus anchas a vista y paciencia de las autoridades, al grado que existen denuncias de varias violaciones sexuales dentro de hoteles en Roatán. Hay denuncias, aparte de eso, de violaciones sexuales en hoteles en Roatán. Las víctimas no han querido decir nada por seguridad, pero todo eso es una mafia que se mueve alrededor del comercio y del turismo sexual. Estamos proponiendo un diálogo con la presidenta, porque el 90%, el 95% de las víctimas de trata son mujeres, y de esas el 90% son niños, o el 80, niños y niñas, y mujeres jóvenes. Los reportes oficiales son preocupantes. Niños entre los 8 y 16 años son los preferidos por los tratantes para utilizarlos con fines de explotación sexual, así como mujeres entre los 19 y 25 años. Francisco Morazán, El Paraíso, Cortés, Choluteca, Colón y Atlántida son los departamentos donde más se presentan casos, pero este delito no se limita a fines sexuales. Dentro de las modalidades tenemos, por ejemplo, la mendicidad forzada, la venta de niños, la venta de personas, la venta incluso de órganos, la situación de servidumbre, incluso la explotación laboral, está tipificada como delito de trata. De acuerdo con Martínez, durante el 2021 rescataron a 101 víctimas, y en lo que va del año, 39 personas han sido rescatadas. Pero en ONU Mujeres piden fortalecer los mecanismos estatales que combaten este flagelo y comenzar a ponerle rostro a los tratantes de personas. Creo que aquí es importantísimo que empiecen a señalarse culpables con nombre y apellido, para darnos cuenta de que no se puede actuar tan impunente con niñas de 12, 13 años. Esto es sumamente terrible. Los activistas exigen también un diálogo inmediato con la presidenta Xiomara Castro, a quien le piden recordar su promesa de defender a las minorías y mujeres hondureñas. Se necesitan como acciones contundentes, o sea, no todo se puede justificar con una narcodictadura. Si se eligió a una mujer, ella esta mujer tiene, y queremos verla decidiendo, queremos verla haciendo acciones, no a su asesor presidencial, no a su familia, a ella. Cada mes se realizan en promedio unas 100 denuncias a nivel nacional por este flagelo, y la situación se vuelve un poco más compleja según las autoridades, porque Honduras es un país de origen, destino y tránsito para la trata de personas. Actualmente en el país, este es el segundo delito más lucrativo luego del narcotráfico, aseguran. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Dunia Jiménez, pidió respeto para su género en el Congreso Nacional, después que la Comisión de Educación no le tomara en cuenta dos proyectos de ley para condecorar a la cantante Cecia Sainz y al boxeador Teófimo López, y sólo tomar en cuenta el del diputado de Libre, Manuel Rodríguez, quien después ofendió a la congresista Suyapa Figueroa. Lo que pasó ayer fue triste, realmente nosotros como congresistas debemos de dar el ejemplo en este Congreso Nacional, y no, como mujeres no podemos permitir que un diputado, compañero, hombre, venga a querer faltarnos el respeto. Entonces, eso creo que quedó bastante claro también ayer, y pues el día de hoy para dejar un precedente, no para que me den el proyecto como proyectista para darle el pergamino o la condecoración a Cecia o a Teófimo, sino que estoy presentando este escrito a la Comisión de Educación para que quede un precedente de que no pase esto nuevamente conmigo o con cualquier otro diputado. La congresista presentó un escrito en la Comisión de Educación para que quede un precedente que no vuelva a ocurrir la misma situación con otro parlamentario. El diputado de Libre, Manuel Rodríguez, se defendió este miércoles de las críticas por su comportamiento en la sesión legislativa del miércoles anterior, al afirmar que no es ningún misógino ni machista, pues considera que nunca ofendió a la congresista del PSH, Suyapa Figueroa, ni a ninguna otra mujer. Es más, dice que apoya a la comunidad lésbico-gay. Si yo fuera machista, no le estuviera ayudando a los del LGTBI, que me hicieron, me despedazaron, pero yo creo que ellos tienen derechos también. Esas personas las matan, no tienen derechos, nadie investiga. El parlamentario insiste en que lo único que pidió en la sesión fue dispensar de dos debates, una condecoración a la cantante hondureña Cecia Sáenz. Y si las diputadas nacionalistas reaccionaron en apoyo a Figueroa, es porque el PSH últimamente se ha desmarcado de libertad y refundación, asegura. Yo no le he tirado piedras a ella, yo no fui y le insulté, o sea, palabras peyorativas groseras, no. Yo solo le dije, ¿cómo es posible? Cosas verdes en Honduras es que una mujer va a ir contra otra mujer. Aquí hay que dispensar los dos debates, porque se han hecho cosas más delicadas en este congreso y se ha ido en un solo debate. Aunque la inconformidad de las congresistas de diferentes bancadas es evidente, esta diputada nacionalista considera que en libre parecen no haber aprendido la lección de lo acontecido con el parlamentario Mauricio Rivera, inhabilitado del cargo por violencia contra la mujer. Condenamos cualquier acto de violencia contra cualquier ciudadano y ojalá que ya como padres de la patria que el pueblo nos dio el honor, el honor, el privilegio de servir, comencemos a ser tolerantes, respetuosos, pero sobre todo aprender a debatir con ideas. Del mismo criterio es esta defensora de derechos humanos, que cuestiona que con las conductas agresivas de varios congresistas en contra de las mujeres, solo se envía un mal mensaje a la población hondureña. Hombres que supuestamente representan al pueblo, hombres que llegan a un poder legislativo dando qué decir con estas conductas violentas y agresoras contra mujeres que no pueden hacer los demás hombres si no se sancionan estas conductas. En la sesión legislativa, tanto Figueroa como Rodríguez se enfrascaron en una tensa discusión que provocó la reacción de las diputadas nacionalistas, quienes salieron en defensa de la parlamentaria del Partido Salvador de Honduras. La resolución del juez en el caso Pandora II, aquí en el noticiero Líder. Antes, un día como hoy, en 1891, en Argentina, se constituye el método de determinación de la identidad más utilizado en el planeta. Nos referimos al método de identificación dactilar. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza, el experto en vivienda. Las mejores condiciones están aquí. El 1 de septiembre de 1891, el policía argentino Juan Bucetich elabora las primeras fichas de identificación basadas en las huellas dactilares de los reos. Bucetich nace en Croacia, pero a los 23 años emigra a la Argentina, donde luego de nacionalizarse, ingresa al Cuerpo de Policías de Buenos Aires, puesto a cargo del Departamento de Identificación Antropométricas. Convence a sus superiores para que le permitan organizar un nuevo sistema de individualización de delincuentes con base a las características únicas de la huella dactilar que posee cada persona. Por su sencillez y fiabilidad, el sistema es rápidamente adoptado por los policías del mundo y aún constituye el método de determinación de la identidad más utilizado del planeta. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza, el experto en vivienda. Las mejores condiciones están aquí. De regreso con la información nacional. Centenares de personas del municipio de Victoria Lloro salieron este jueves a las calles a celebrar el 120 aniversario de fundación de uno de los pueblos que más desarrollo ha logrado en los últimos años. No por el apoyo de los diferentes gobiernos, sino por el esfuerzo de su gente con actividades agrícolas, ganaderas y del comercio. Además, por las remesas que envían desde los Estados Unidos miles de victorenses que viven en aquel país y que reinvierten su dinero en infraestructura o negocios en esa comunidad. Según estudios, en el 90% de los hogares de Victoria tienen al menos un familiar en los Estados Unidos y ese envío de remesas se refleja en la infraestructura del lugar. Este día las autoridades municipales otorgaron un reconocimiento como hijo predilecto al ciudadano Ricardo Manuel Díaz por fomentar el empleo en actividades agrícolas y ganaderas en ese municipio. En nuestra nota positiva resaltamos que este 1 de septiembre los hondureños celebramos con alegría y civismo el Día de la Bandera Nacional, fecha en la que también las autoridades hondureñas dieron inicio a las celebraciones de las fiestas patrias con la izada de la bandera nacional, así como la realización de diversos actos cívicos en las instituciones públicas. La noticia positiva es presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo. La mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. En los cielos de la patria ya hundea la bandera nacional y aunque el color turquesa no deja de causar asombro después de décadas de un azul marino, lo cierto es que los hondureños indistintamente del color nos acomodamos desde hoy en modo septiembre para celebrar el 201 aniversario de la independencia. Artículo 1, institúyase el 1 de septiembre de cada año como el Día de la Bandera Nacional de la República de Honduras. En esta fecha, todas las instituciones del Estado, civiles y militares, lo mismo que la ciudadanía en general, deberán rendir tributo de veneración y respeto a la bandera de la patria. La presidenta Xiomara Castro, quien estuvo presente en la ceremonia del Cerro Juana Lainez, se comprometió con el pueblo a luchar por una verdadera independencia. Reafirmo mi compromiso por la democracia y por el pueblo, por este pueblo que lucha por su verdadera independencia. Este 15 de septiembre, cumplimos 201 años de la proclamación de nuestra independencia y en la campaña ofrecimos continuar la lucha hasta lograr nuestra verdadera independencia nacional. De manera simultánea, en el Congreso Nacional se realizaba el mismo acto, presidido por el vicepresidente Hugo Noé Pino. Este 1 de septiembre, prometemos que este Congreso del Pueblo estará siempre dispuesto a impulsar todas las transformaciones que el pueblo hondureño ha venido reclamando, pero que por las razones históricas ya conocidas, estamos en deuda. Por su parte, en la sede del Poder Judicial, el magistrado presidente Rolando Argueta también honró el inicio de las festividades patrias. En esta fecha, todas las instituciones del Estado, civiles y militares, lo mismo que la ciudadanía en general, deberán rendir tributo de veneración y respeto a la bandera de la patria. De esta manera, a partir de este jueves, comienzan diferentes actividades conmemorativas a las festividades patrias en los diferentes centros educativos a nivel nacional. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo. La mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. El Zamorano, la Corporación Televisentro y Emisoras Unidas, le invita mañana viernes a las 7 a.m. en el Hotel Clarión, a la 15ª edición del Congreso Regional de Economía, Administración y Negocios. Crean que este año lleva como tema la innovación, tecnología y negocios. En este Congreso participarán cinco conferencias internacionales, quienes compartirán sus experiencias como gerentes, empresarios y académicos. Así que no se lo pierda, este viernes, a partir de las 7 a.m., Crean, Laboratorio Vivo de Liderazgo Empresarial. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal UNAF y la Agencia Técnica de Investigación Criminal recepcionaron documentación certificada en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel requerida como parte de una investigación en curso relacionada al uso y manejo de un fideicomiso suscrito en 2014 entre Conatel y Banadeza por más de 400 millones de lempiras. En ese contexto, pues, obviamente que el Ministerio Público está indagando cuál fue el uso que se dio de este dinero porque se recibió una denuncia de que este fideicomiso había sido mal empleado y eso es parte de las investigaciones que están en curso con respecto a Conatel. Y no solo Conatel, también hay otras oficinas como el Instituto de la Propiedad, está la Oficina Administradora de Bienes Incautados, la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privadas, ¿verdad?, todos de la administración anterior y que tenían fideicomisos con Banadeza específicamente. La UNAF investiga denuncias sobre presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude y violación a deberes de los funcionarios. La investigación abarca otros fideicomisos suscritos entre Banadeza y la Secretaría de Seguridad, el Instituto de la Propiedad y la Oficina Administradora de Bienes Incautados y la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada-Coalianza. En la resolución de la audiencia inicial del caso Pandora II, el juez que conoce la causa resolvió sobreseer a los imputados fundamentándose en la legislación procesal y penal vigente. La juez del caso Pandora II sustentó su resolución de audiencia inicial en que el Ministerio Público no acreditó informe previo del Tribunal Superior de Cuentas para presentar requerimiento fiscal contra los 14 imputados, sobreseguiendo por esta causa a 12 de ellos. En los casos del señor Alberto Chedrani y José Vicente León por fraude y por lavado de activos se ha dictado sobreseguimiento provisional por el delito de fraude y sobreseguimiento definitivo por el delito de lavado de activos. En el caso de Osvaldo Ramos Soto, Ricardo Díez y Rodimiro Mejío se les ha dictado sobreseguimiento provisional por el delito de fraude. En los casos de Mirna Ham, José Casulá, Fabio Rodríguez, Nahum Osorto y David Flores se les ha dictado sobreseguimiento definitivo por el delito de encubrimiento. Y en los casos de Ramón Núñez y Marvin Savión por el delito de falsificación de documentos públicos se les ha dictado sobreseguimiento definitivo. En su resolución la juez declaró procedente la falta de acción alegada por los abogados de los acusados a quienes también retiró las medidas cautelares que venían cumpliendo. Nosotros somos inocentes, pero como abogados devenimos el imperativo categórico y soslayable de aceptar los requerimientos fiscales y venir a defendernos cuando se nos cita para ello. Eso son los alegatos de la defensa en el sentido de que el decreto 116-2019 es ley vigente y por lo tanto debe darse la aplicabilidad que en él se manda. La juez detalla que sobresee a los acusados de encubrimiento porque este delito prescribe cinco años después de los hechos que de acuerdo con la acusación penal ocurrieron en 2013. Así lo plantearon los abogados defensores. Y así lo ha establecido la honorable señora juez natural al referir que se presentó un requerimiento fiscal sin haber agotado un procedimiento administrativo previo que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico. El otro tema es la situación de una acusación por fraude que en este caso la jueza lo que sostuvo era de que era de aplicación lo dispuesto en el decreto 116-2019. En relación a dos imputados prófugos, Delia Esperanza Palma Sánchez y su esposo, José Wilfredo Flamenco Ramírez, la juez natural designada mantiene la orden de captura vigente. Sobre este fallo, el fiscal coordinador de la UFERCO, Luis Javier Santos Cruz, escribe en redes sociales, a los fiscales se nos ha inculcado no cuestionar públicamente las resoluciones de los jueces. No obstante, no podemos callar lo ocurrido en resolución emitida el día de hoy en el caso de desvío de 18 millones 950 mil empiras por 14 imputados, incluyendo 5 diputados. En otro tuit dice, resoluciones dictadas en casos como Arca Abierta, Narcopolítica, que llevan tres años engavetados, Red de Diputados y Pandora, deberían ser analizadas por los estudiantes de Derecho de las universidades y generar debates sobre cómo se actúa en casos de corrupción de impacto. Y un último mensaje de Luis Javier Santos. Finalmente, si no se revisan el Código Penal y el Procesal Penal en cuanto al procedimiento para altos funcionarios y se derogan los decretos 116-2019, 057-2020 y 093-2021, será muy difícil o imposible que la SISI que se instale logre el éxito que la ciudadanía espera. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, aseguró que la próxima semana podrían lograrse los consensos de la Ley de Defensa y Seguridad Nacional. Explicó que se eliminó del dictamen la derogatoria del artículo 45 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la parte tenía que ver con la Ley de Secretos. Asimismo, describió la figura del secretario ejecutivo. Hay un tema ahí de la integración del secretario que hay que aclararlo. El secretario ejecutivo que habla de la nueva ley es el asistente de la Presidenta de la República. En la actual ley dice que el secretario ejecutivo es el director de inteligencia. Y eso, pues realmente ahí sí teníamos un problema porque teníamos una persona con superpoderes, pero en la actual ley el secretario ejecutivo que habla es el asistente de la Presidenta que lleve notas, que haga actas y que la acompañe a ella en las posiciones que tiene que hacer en el interno. Sobre la SISI, Zelaya dijo que ven ese organismo como un acompañante en las investigaciones, pero no como acusador porque se pierde la independencia en esa parte que le corresponde al Estado. Nosotros consideramos a la SISI como un acompañamiento a las investigaciones, pero la parte acusativa yo creo que el Estado debe cuidar ese tema porque ahí perdemos independencia. En tanto, sobre los decretos que solicitó la ONU para que se instale la SISI y la UFERCO que se deroguen porque limitan la investigación, el diputado explicó que hay uno de ellos que necesita 86 votos y no los tiene aún los votos para derogarlo. Este jueves el presidente de la Corte Suprema de Justicia aseguró que ningún organismo o mecanismo de corrupción internacional puede venir a sustituir a las instituciones del Estado porque sería como pedirle que gobierne al país al tiempo que se pronunció a favor de que la Fiscalía General del Estado continúe integrando el Consejo Nacional de la Defensa y Seguridad. Tras confirmar su presencia en la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del Estado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia admitió que mientras la ley actual esté vigente es necesario asistir, pero tampoco es ajeno a que haya modificaciones, ajustes o revocación de la misma, como está siendo discutida en el Congreso Nacional. Según Argueta, siendo que la finalidad del Consejo de Defensa es la construcción y diseño de una política criminal y de seguridad del Estado deben ser parte de las mismas instituciones como el Ministerio Público, Congreso Nacional y sus comisiones relacionadas, asimismo el Poder Judicial, que juzga y ejecuta lo juzgado. Respecto a las negociaciones para la instalación de la Sisi en el país, Argueta da la bienvenida al acompañamiento nacional o extranjero siempre que se le dé el apoyo necesario. Con respeto a la Constitución y que no se venga a sustituir a las instituciones del Estado. Nos parece que el Ministerio Público es una institución que construye política criminal y bajo la cual la Constitución confiere la exclusividad de la acción penal pública y la investigación criminal. No podría estar alejado de un órgano de esa naturaleza. Como representante del Poder Judicial, Argueta dijo que solicitará que se reciba una documentación que demuestra que en el anterior consejo se opuso a mociones que el expresidente Juan Orlando Hernández y otros miembros presentaron. Asimismo reiteró que desde que en el 2018 se integró el Consejo Nacional de Seguridad Interior en la Ley de la Policía Nacional, ya el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la República entraban a formar parte de esa institución. Ahora, Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del Estado. Y así continuó en los siguientes gobiernos, aunque ahora se contradice. Admite que toda ley requiere reformas y ser actualizada, pero exige que sea de acuerdo a estándares internacionales. No me sería ajeno el hecho de que se pueda modificar o actualizar o revocarse, si lo decide el órgano legislativo, la ley de 2011 y proceder a trabajar con una legislación novedosa. Argueta expresó su disposición a participar en la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del Estado, convocada por la presidenta Xiomara Castro para escuchar las posturas sobre la ley que se discute. Y en efecto, con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, y del fiscal general del Estado, Óscar Chinchía, la presidenta Castro presidió este jueves la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde por unanimidad se nombró al comisionado Raúl Mejía Erazo como director de Investigación e Inteligencia y como subdirector al comisionado Ángelo Josué Luque Padilla. Era una reunión importante que había convocado la presidenta, asistieron todos los participantes y eso fue obviamente pues una declaración de apoyo al llamado de la presidenta. Recordemos que el Consejo se reúne en este momento de acuerdo a la ley vigente y eso implica precisamente que asistan al mismo los titulares de todos los poderes del Estado. El funcionario informó que en el Ejecutivo están a la espera que en el Congreso Nacional se pueda lograr un consenso con las diferentes bancadas para que se apruebe el proyecto de la nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que remitieron a ese poder del Estado aunque se incluyan las observaciones de las diferentes bancadas. Aunque dejó claro que no están de acuerdo que el fiscal continúe integrando el órgano de seguridad. La propuesta que estamos haciendo es que ya no esté precisamente para que tenga independencia y autonomía porque imagínate que esté bajo la autoridad del Ejecutivo como en la ley actual quiere decir que el Ejecutivo básicamente le puede dar órdenes a la Fiscalía y le puede ordenar que no proceda que no investigue. Eso es un problema un conflicto de interés. Pastor de María y Campos dijo que la próxima reunión del Consejo de Defensa se podría dar con la nueva ley que está en el Congreso Nacional. En el informe anual de libertad de expresión presentado por el Comité por la Libre Expresión Célibre llamó poderosamente la atención las nuevas formas de represión hacia los medios de comunicación que del espacio público ahora se materializan en el espacio digital por personas desconocidas que operan desde la clandestinidad y la virtualidad para intimidar. La modalidad de agresiones a la libertad de expresión en el país ya no es tanto la física. Ahora son personas que bajo el anonimato en redes sociales se prestan a realizar acciones de hostigamiento y amenazas contra periodistas revelas de Libre. Una situación bastante alarmante porque ya no solamente es una agresión directa de una persona hacia un comunicador o un periodista sino que ahora se hace por diversas formas los medios digitales las redes sociales. Pese a que las represiones disminuyeron en 2022 los patrones de silenciamiento y censura en los espacios digitales se intensifican. A esto se suman las agresiones comunitarias contra medios de comunicación. Pero eso no significa que no haya agresiones porque estas se están canalizando a través de vía virtual. Hay periodistas que han sido amenazados sobre todo por autoridades municipales. Tenemos el caso concreto y para nosotros emblemático de Dan Lee donde un alcalde ha cerrado un medio de comunicación. Esta violencia digital viene de diferentes sectores principalmente del Estado y actores políticos que realizan bloqueos informativos aseguran en C Libre. Bueno, ese es un bloqueo informativo así de sencillo esa es la forma en la que lo podemos catalogar. Pero además es que tanto el Estado como la empresa privada como la industria extractiva y como otros sectores conservadores que suelen atacar a los periodistas pues tienen que estar abiertos a la crítica porque el papel de los periodistas es fundamentalmente crítico. El informe deja claro que Honduras sigue siendo un país estructuralmente peligroso para las voces críticas, periodistas, defensores de derechos humanos y movimientos sociales. Solo en lo que va de 2022 cuatro periodistas han sido asesinados tres más que en el 2021. El periodista, productor y coach empresarial italo hondureño Guido Bachi falleció este jueves luego de una prolongada lucha contra el cáncer. Este mismo día fue sepultado en un campo santo de Tegucigalpa. Bachi de origen italiano y nacionalidad hondureña se destacó por más de 15 años como corresponsal de prensa en el Vaticano para medios de Honduras, Estados Unidos y Costa Rica. En su larga trayectoria el periodista Guido Bachi destacó en la radio, televisión y medios digitales y cubrió hechos históricos y trascendentales de la Santa Sede como la cobertura del fallecimiento del Papa Juan Pablo II, el Avemus Papa y abdicación de Benedicto XVI, eventos en los que también transmitió en vivo para los espacios informativos de la Corporación Televicentro. De regreso a Honduras a partir de 2016 produjo y presentó el programa televisivo Hagamos un Trato en TEN Canal 10, Honduras. Mira, y precisamente cuando murió el Papa Juan Pablo II tuvimos la oportunidad de viajar a Roma dos semanas con Carlos Andino, nuestro productor y fuimos recibidos por Guido Bachi que se sumó a las transmisiones que a través de Televicentro hicimos para toda la población hondureña. Qué grandes dones los de Guido Bachi, toda una persona servicial solidario. Así que hemos sentido este día la muerte de Guido Bachi, así que para sus hermanos, para toda su familia, la solidaridad para una linda persona, para una gran persona. En los últimos años estuvo residiendo en el país, tenía programas en Ten Canal 10 y en algunas otras televisoras. Así que ha muerto un hondureño de gran corazón, de grandes valores, nuestro sentimiento de solidaridad para con su familia. Más adelante les informaremos que en tres semanas aproximadamente se conocerán los resultados del concurso que hicieron 55 mil docentes para optar a una plaza en nuestro sistema educativo. esta semana comenzó la revisión de más de 55 mil pruebas del concurso docentes. Se espera que en tres semanas se den a conocer los resultados finales. En ese sentido, el secretario de Educación Daniel Esponda promete cero injerencia de políticos y de dirigentes magisteriales en el nombramiento de docentes, mientras la sociedad civil espera un proceso limpio y transparente. Este martes comenzó la revisión de más de 55 mil pruebas de los 35 mil docentes que participaron en el concurso docente para optar a una plaza permanente en el sistema educativo público en los tres niveles y los resultados finales se podrían conocer dentro de tres semanas. El procedimiento es que dentro de unas tres semanas creo que vamos a tener los resultados preliminares las listas de cada uno de los departamentos la ley dice que tenemos 10 días para que los compañeros que se sientan afectados presentar el reclamo respectivo nosotros les vamos a dar respuesta una vez que salgamos con los reclamos vamos a hacer la publicación del listado oficial. El proceso de revisión será abierto con la participación de estudiantes de las universidades bajo la supervisión del personal de transparencia de la Secretaría de Educación representantes de sociedad civil demandan que se respeten los resultados y en base a ellos otorgar las plazas a los mejores desde ASJ lo que estamos vigilando siempre es que las las cosas o los procesos se hagan bien en ningún momento estamos interviniendo sino que lo que queremos es que aquellos profesores que sacan las mejores notas sean los profesores que se les dé las plazas El secretario de Educación Daniel Esponda aseguró este martes que se terminaron las injerencias políticas y de los dirigentes magisteriales en el nombramiento de los profesores Este proceso de concurso está diseñado para escoger a los profesores y a las profesoras mejor evaluadas a las que tengan sus mejores credenciales porque eso debe generar un impacto positivo en la calidad de la educación se acabó el tiempo donde los políticos y un pequeñísimo sector de la dirigencia magisterial nombraba de dedo a los profesores y a las profesoras Según las autoridades educativas están disponibles 14.400 plazas de los maestros interinos y cerca de 2.000 nuevas estructuras que sumarían más de 16.000 plazas permanentes para los profesores Las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol entregaron más de 15 millones de lempiras a más de 50 organizaciones que trabajan en pro de las personas con algún tipo de discapacidad Hoy estamos asignando ya estos 15 millones de lempiras que van a venir a fortalecer los servicios a las personas con discapacidad servicios que van desde ayudarles a sacar un trámite legal en un bufete hasta rehabilitación o terapia con animales hasta hospedajes para la gente que viene con discapacidad a terapia a Teucigalpa hasta los centros de rehabilitación en todo el país Olancho El Paraíso Choluteca Ocotepeque La creación de este fondo solidario surge en el plan bicentenario del gobierno de Xiomara Castro con el fin de priorizar beneficios a la población vulnerable La sección de salud es presentada por alivión 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés para cada tipo de dolor un tipo de alivión La Organización Mundial de la Salud confirmó este jueves en conferencia de prensa que no tienen pruebas de que la viruela del mono se transmita por transfusión de sangre sin embargo tampoco la descartan Por ahora no tenemos registros de una transmisión de viruela del simio por transfusión de sangre si se ha encontrado la viruela del simio en el semen y un estudio ha demostrado que el virus podría ser aislado de ese especímen En cuanto a otra posible forma de transmisión como el semen la directora técnica de viruela del mono de la OMS detalló que hay estudios que demuestran ADN del virus en el semen pero todavía no saben si se transmite más allá del contacto físico Ahora sabemos todavía poco sabemos que la viruela del simio puede ser transmitido por un contacto estrecho durante una actividad sexual puede haber una contribución efectivamente al hecho de que haya el contacto con el semen aunque todavía no tenemos la respuesta a esta cuestión Con base a toda evidencia científica la OMS recomienda el uso de preservativos como medida de precaución pues no saben si se transmite o no por fluidos pero también porque reduce el contacto piel con piel La sección de salud fue presentada por Aliviol 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés para cada tipo de dolor un tipo de aliviol Las lluvias de los últimos días dañan infraestructura en varias regiones del país nos dice Ulises Aguirre En las últimas horas y con la persistencia de las lluvias en todo el país la comisión de contingencias permanente COPECO amplía la alerta maría para 10 departamentos al incluir en esta lista a Francisco Morazán Pues estuvimos reunidos y se decidió pues extender en este caso alerta maría e incorporar el departamento de Francisco Morazán en ese sentido tenemos en la actualidad 10 departamentos en alerta maría y 8 departamentos en este caso en alerta verde Hasta esta hora el reporte de incidencias a nivel nacional que maneja COPECO son dos puentes destruidos y dos cajas puentes ocho carreteras dañadas y tres puentes sobre todo en Santa Bárbara Comayagua y Lloro más un pronóstico nada alentador para las zonas vulnerables del río que continúa acumulando agua de las partes más altas del occidente del país que las lluvias van a continuar por las próximas 48 horas posiblemente una relativa mejoría en las condiciones hasta el día sábado por lo tanto hoy jueves mañana viernes hay que tomar todas las medidas de precaución especialmente los departamentos de alerta maría porque las lluvias se están generalizando prácticamente en casi todo el país pero es importante que se mantenga el monitoreo y observancia de las precipitaciones en occidente en relación al río Lúa en el Valle de Azula se reportan en todo el país más de 25 comunidades incomunicadas por las lluvias y Santa Bárbara presenta las mayores afectaciones en Santa Bárbara tenemos el puente Bailey que fue en este caso Socavado uno de esos extremos ya han comunicado a varias comunidades en este caso del sector y también se están coordinando acciones para poder establecer el paso en el puente Bailey sobre el río Aguagua la mejor noticia en medio de todos los desastres que ya dejan las lluvias en toda la geografía nacional es que las estadísticas de los cuerpos de socorro no reportan ninguna persona fallecida ni desaparecida por el temporal no reportan no reportan bueno qué tal feliz noche para todos después de una jornada bastante húmeda en el territorio nacional bueno quedan algunos escenarios así como en nuestro país varias comunidades han quedado justamente incomunicadas por las inundaciones por quebradas que se han salido de su cauce bueno también estas imágenes corresponden a México lo mismo está pasando en Turquía mientras en algunos estados de los Estados Unidos es una sequía extrema en donde no llueve una gota y ahí los problemas son otros miren para esta próxima jornada lo que va a pasar en horas de la madrugada continuará lloviendo en el territorio nacional la onda tropical número 26 está saliendo por el occidente del país este fenómeno continuará aportando humedad a lo largo de la madrugada de este viernes pero conforme avance la jornada de viernes las condiciones se irán estabilizando sobre nuestro territorio aunque no descartamos lluvias siempre sobre la zona suroccidental el país y algunas áreas del centro porque pues la onda tropical sale deja un pequeño remanente y eso podría dejar precipitaciones pero ya disminuyen drásticamente de lo que hemos tenido en las últimas horas y este justamente el patrón de lluvias para la próxima jornada en el suroccidente y algunas áreas del oriente para horas de la madrugada y repito las condiciones se irán mejorando a lo largo del viernes mientras el oleaje lo mismo en horas del amanecer picos altos ya conforme avance el día ya 10 de la mañana la condición de oleaje estará estable en el litoral caribe y normal para toda la jornada en el golfo de fonseca estamos ya ubicando la tormenta tropical daniel que se ha formado en el atlántico norte afortunadamente muy retirada de tierra firme no está representando peligro para ningún punto de tierra firme y otros fenómenos están formándose también en el atlántico y aquí está una imagen cercana de esta tormenta que tiene vientos sostenidos fuertes y un desarrollo ciclónico pero repito no está representando peligro para tierra firme cuídense mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien Dijo Jimmy Rodríguez que había ganado Motagua ¿verdad? Es que yo escuché que presentó deporte pero al final no supe si había dicho que ganó Motagua solo miré que puso el video del gol pero no dio el resultado ganó Motagua 1 a 0 en el clásico hoy frente a Olimpia felicidades a todos los motagüenses cerramos la emisión estelar gracias por su fiel sintonía nos despedimos con la 5 de TN5 feliz noche Consejo Nacional de Defensa y Seguridad nombra a los nuevos titulares de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia mientras las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica aseguran que la intervención de la EEH no dio los resultados esperados la Superintendencia de la Alianza Pública Privada prorroga por 6 meses más la intervención Medicina Forense no esclarece las causas de la muerte de Daniel Escobar hijo del exsecretario privado de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla derroche de fervor y civismo en el día de la bandera nacional y en el inicio de las fiestas patrias para celebrar el 201 aniversario de Independencia